Eterno Dios Eterno Dios Eterno Dios Eres refugio Dígaselo ahí Y fortaleza mi canción Y me levanta mi cabeza Y me hace fuerte cuando llueve el sol Te alamo Bendito Señor En el Santo Eres mi Dios Oh, te alamo Señor Te alamo Bendito Señor Bendito Señor De Santo Tú eres mi Dios Eterno Dios Eterno Dios Eres refugio Oh, sí Y fortaleza mi canción Yo lo creo con todo mi corazón El que levanta mi cabeza Y me hace fuerte cuando llueve el sol Te alamo Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Oh, Señor Te alamamos Padre Te alamo Bendito Señor Bendito Señor Eres santo, tú eres mi Dios. Te alabo, bendito Señor, eres santo, tú eres mi Dios. Vamos a decirlo una vez más, te alabo. Te alabo, bendito Señor, eres santo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Te alabo, bendito Señor. Oh, gracias por estar con nosotros, Dios. Eterno Dios. Dele con más fuerza este grito de júbilo. Amén. Que todo el mundo oiga que Él es el Señor. Gracias Padre. Te bendecimos, siga, siga exaltándole. Amén. Amén.